Mateo 25 enfatiza la fidelidad en la espera del regreso de Jesús. Diez vírgenes tomaron sus lámparas y se fueron al encuentro del novio que venía a buscar a la novia. Desesperadas por la larga espera, cinco de ellas quedaron sin aceite por la demora del novio. Jesús les advirtió de nuevo, por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Versículo 13. La parábola de los talentos enfatiza los mismos elementos. El dueño se ausenta del país, dejando sus posesiones bajo la responsabilidad de los siervos. Mientras él está lejos, los siervos deberán negociar los bienes para obtener ganancias. Un día el Señor volverá y entonces será la rendición de cuentas. Cada una de esas historias transmite una verdad muy importante. Lo que Dios prometió se cumplirá. Nosotros no debemos pasar el tiempo solamente soñando con ese día, sino gastarlo en el servicio del Señor que está ausente, pues Él nos ha confiado sus posesiones. Estar preparado para el regreso de Jesús significa estar involucrado como siervos y siervas en los ministerios designados a cada uno de nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Jesús vuelve a hablar de su regreso. Él dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los ángeles, se sentará en su trono de la gloria celestial. Versículo 31. Los pueblos del mundo serán separados en dos grupos. Sin embargo, solo uno participará del reino en el cual el Mesías reinará. Nosotros esperamos el regreso de Jesús y por eso lo servimos. Lo servimos de todo corazón. Y al servirle, estamos cumpliendo nuestra parte en la misión. Bendiciones del Padre Celestial. Bendiciones del Padre Celestial.